La séptima edición de Sobre Ruedas ha contado con más de 5.000 metros cuadrados de exposición delimitados en dos áreas. Una primera en el interior del Palacio de Exposiciones para Vehículos Nuevos y otra en el exterior donde se han mostrado distintos modelos de kilómetro cero y los automóviles de ocasión con una antigüedad máxima de seis años. Todos los concesionarios participantes han aprovechado para presentar sus nuevos productos. Vamos a presentar un nuevo Toledo que es prolongación de los anteriores con diferencia que ahora mismo con otras líneas y otras motorizaciones y tenemos todos el Mi, que es un coche pequeño, es un utilitario de ciudad, tiene cinco puertas y es una maravilla, una maravilla. Tenemos el Eseo, la Alhambra, Viza, el León, en fin, tenemos todos los productos aquí, todo el producto de esto. Que es muy variado porque está costando mucho cerrar ventas. La gente ahora mismo no tiene una idea concreta, la gente no tiene una idea concreta porque el que necesita un coche ya tiene, ya tiene, o sea, la motorización que quiere, el diseño, el color, todo lo tiene. Pero la gente va mirando más que nada a conseguir una oferta, conseguir algo que le llegue para pagarla y que no tenga problemas. Automóvil Esteruel acudió a Sobreruedas con los últimos coches eléctricos, una alternativa que intenta abrirse paso en el mercado. Aunque para los más reticentes también había ofertas de lo más económico. Nosotros aprovechamos para presentar el nuevo Clio que tenemos aquí, que viene con las últimas tecnologías, sobre todo en conectividad. Y en la otra marca que tenemos, que es en Dacia, vamos a presentar el nuevo Logic, que es un monovolumen familiar que sale con el plan PIB desde menos de 10.000 euros, que es la gama más económica que hay ahora mismo en el mercado. Incluso el Dacia Sandero, que es un poco el coche que ha revolucionado gracias al plan PIB los precios, porque se puede encontrar desde los 4.700 euros. Si añadimos el plan PIB, que supone una financiación de 2.000 euros, se puede decir que es el mejor momento para comprar un coche. Me parece un poco paradójico que la situación sea tan mala y que encontremos las mejores ofertas que ha habido en el automóvil, imagino que a nivel de todas las marcas, en muchos años. Porque, como digo, un vehículo desde 4.700 euros, yo no lo recuerdo. En estos momentos eran menos de 800.000 de las antiguas pesetas. Y con el equipamiento que lleva, pues digamos que es un momento óptimo para el que de verdad desee cambiar de coche, sobre todo aprovechando las condiciones, como decía, del plan PIB. Pero no solo nuevos modelos, también hubo concesionarios que aprovecharon para presentar nuevas marcas. Era el caso de Rimauto, que tuvo la oportunidad de dar a conocer su reciente adquisición de la casa Hyundai. Queremos consolidarnos en el mercado en un tiempo récord, porque estamos empezando, pero nos apetece de aquí a final de año estar con una marca referencia en nuestra ciudad y que la gente tenga constancia de esta nueva adquisición. Con lo cual, hemos puesto toda la carne en el asador, como habéis podido comprobar, trayendo la presentación de un nuevo modelo, que es el Hyundai Santa Fe. Y la realidad es que, claro, queremos que nos dé un pequeño empujón de aquí a final de año para acabar de una manera brillante, dentro de lo que cabe. El objetivo es intentar mejorar las ventas de aquí a finales de año. La verdad es que el plan PIB ha empezado despacio, vamos a llamarlo de esa manera. Pensábamos que nos iban a dar una relevancia mucho más notoria, pero la verdad es que ha empezado un poquito lento, aunque obviamente hemos depositado muchas esperanzas de aquí a final de año. Buena suerte.